por segundo día consecutivo se llevó a cabo la tarde de jaripeos en el caserío santa clarita municipio de pasaquina la unión la música y el buen ambiente no se dejaron esperar en esta tarde de corrida de toros agustín perdomo quien es el propietario del ganado nos comenta sentirse muy feliz de poder ser partícipe de estos festejos en honor a la virgen de santa clara hoy este día lo hemos hecho presentes a los jaripeos de aquí de santa clarita no todo el rancho se conoce como el rancho de los cascabeles y el rancho alacrán aquí andamos endosado con el amigo aquí sólo se ve ganado pues ganado de tiro ganado bravo verdad aquí sólo de clase ganado viernes y no aquí se invitan a todas las personas de aquí alrededor que venga al gran jaripeo esta noche verdad para que así pues sienten lo que es la presión del jaripeo verdad ahí estamos entonces porque todas estas cuestiones aquí estas ferias son buenas aquí en la santa clarita el montador josé peralta perdomo quien es originario de honduras y lleva 12 años de dedicarse a este tipo de actividades nos manifiesta que montar para él es una pasión y un deporte que disfruta mucho practicar 12 años desde 12 años ya tengo 12 años de andar en estos eventos como le digo y como le digo yo le agradezco a todos los empresarios de ganado de barrera y todo yo le aprecio porque me toman en cuenta es una pasión es un deporte yo lo tomo como un deporte así lo digo es un deporte porque yo lo tomo como un deporte no lo tomo por chavacanada sino que porque me gusta desde ahí nací ahí me gustó y le hacemos la invitación de la gente que que lo apoye porque si si el público nosotros no somos nada si hay público nosotros hacemos lo mejor tanto como toreros montadores los dueños de ganado ellos se lucen pero si no hay no hay público entonces yo invito a todo el público que se venga para que los de ánimo pues con edición de pedro hernández informó para noticiero el zamorano diana lazo y y y y Gracias.